¿Qué le pasa a bailar? Un remix de tecla ¡Guapo, coro! ¡Pues un buen abrazo! ¡Guapa! ¡Tío bueno! ¡Qué único, Coya! ¡Cógemelo! ¡Guapo! 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 El baile más grande De más chica ser Un recuerdo de mi dolor ¡Muay, mamá! En caras y tu acto ¡Agrándome con tu amor! ¡Guapo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!